Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión pues les traigo este third party de la compañía Bad Cube. Y pues esta es una edición de coleccionistas que se llama Evil Bug Corpse. Y pues estaba yo esperando ya desde ese tiempo poderme hacer de estos Insecticons. Que considero son, para mi ver, son la mejor representación de los G1. Bueno, de los juguetes, dado que hay otros que son muy parecidos a los de las caricaturas. Aunque si vemos comparativas con las figuras y la caricatura, tienen mucho, mucho parecido. Y pues estos, en lo particular, edición de coleccionistas, vienen con los colores con los que originalmente salieron los juguetes, los G1. Ya se dieron cuenta que pues esta en lo particular, el cromo pues está a lucir. Miren nada más como brilla, que hermoso. Y pues también trae sus detalles como lo que es el pecho del robot, que es esta parte de aquí, en los colores G1eros, ¿no? De las figuras. Y pues este es Kick Butt. Kick Butt. O sea, como que el mismo, el pate a traseros, pero en vez de Back es Kick Butt. Y bueno, déjenme decirles que quedé más que satisfecho con estas figuras. Son exquisitas, tienen unos muy buenos acabados, detalles muy bonitos. Tienen diecast, por ejemplo, aquí lo que es esta máscara que cubre la cara del robot es de metal, si no me equivoco. Los pies del robot son de metal, el pecho del robot también es de metal y pues tiene detalles muy padres. Entonces, viene con un cubo de energón, que son así como, es como de hule, es un hule pues bastante rígido, no es, se siente un poquito suavecito por ahí. Y pues se ve bien, ahí lo tenemos. Viene también con una cara intercambiable para darle otra apariencia al robot. Y pues, también viene pues con sus tarjetas coleccionables, especificaciones o biografía más bien. Viene con esta otra que está en chino, no la entiendo ni Anais. Y la tienen. Y el instructivo. Algo que se me hizo curioso fue que el instructivo comprende las transformaciones de las tres figuras. De los tres insecticons y los tres manuales que vienen con las tres figuras son exactamente iguales. Pudieron haber ahorrado papel y tinta, pero pues lo hicieron de esta manera, yo creo que por rapidez en la producción. Las instrucciones pues vienen, son, pues no son la gran cosa, pero son bastante entendibles. Vamos a ver aquí el tamaño. El tamaño son un poquitito más grande que un deluxe ordinario. Vamos a poner aquí en comparativa a este, a Twin Twist. Y pues vemos que no son tan grandes y pues entran en la escala de un deluxe a mi consideración. Ahí lo tienen. Ya este transforma, este pues también se ve muy largo por las patas estas del saltamontes, ¿no? Ya que esté en modo robot, pues lo vamos a ver y comparar en tamaños. Bueno, pues vamos a comenzar con la transformación. Es un poquito compleja. Pues considero que son, la transformación es de tipo masterpiece porque tiene muchas piezas por todos lados. Muy buenos acabados, como les había comentado. Aquí vamos a quitarle lo que es su arma. Aquí con cuidado, no se me vaya a romper en plena grabación. Ahí suéltala, nada más son dos. Ahí está. Bueno, aquí está su arma, pues pintada en metálico. Aquí vamos a transformar. Vamos a transformar, tiene, tiene algunas, este, ahí. Bueno, ahí vamos a dejarla. Ahorita la, no es tan relevante el que la tenga transformada. Vamos a dejarla por ahí, ya cuando la necesitemos, pues vamos a, este, a transformarla. Bueno, pues aquí vamos, lo que primero que vamos a hacer es aquí colapsar las patas del saltamontes. Aquí metemos la pequeña patita dentro del pie grande y luego el pie grande lo enderezamos. Y esta tiene un, este, un mecanismo de resorte. Yo creo que para efectos de, de hacerlo, llamar kickback, kickback, kickback o kickback, butt. Porque hacemos esto y pum, solito suelta la patada. Puc. Creo que se alcanzó a ver. No se alcanzó a ver. Pum. Bueno, ahí está. Pum. Wow, voy a morirme de hambre como ingeniero de efectos de sonido. Bien, este, vamos a transformar la otra pierna. Vamos a meter aquí la. Ahí está. Ahí está. Bien, ahora, aquí estos pies que son de metal, los vamos a sacar y girar. Aquí también vamos a sacarlos y a girarlos. Ahí los tenemos transformados. Aquí, vamos a levantar esta pieza de aquí. Aquí, de esta manera. Ahora, vamos a bajar estas piezas de aquí. Estas piezas redondas que se deslizan. Bien, aquí vamos a sacar, separar esto. Esto nos echará atrás tantito. Aquí levantamos, subimos esta pieza, bajamos. Bien, aquí de una vez vamos a girar y el plato de la cara del robot, vamos a bajarlo. Y este va a quedar adentro del pecho del robot. Aquí vamos a sacar los brazos, de esta manera. Estiramos y vamos a girar los estos para acá. Ah, pero, aquí me cuesta un poquito de trabajo, a ver si no batallo. Estas piezas, o las patas del saltamontes, vamos a dejarlas transformadas. A ver, colapsamos estas mismas aquí. Y las vamos a llevar hacia abajo, vamos a girar esto. Meterlas aquí así, si no me equivoco. Ahora sí, estos vamos a meterlos así, adentro. Y ahora, aquí con cuidado. Vamos a bajar los brazos, así, más o menos. Otra vez vamos a acomodar estas piezas. Y aquí vamos a posicionar las alas estas, para que quede un... Un espacio aquí, poder deslizar lo que son los brazos en medio de las alas. A ver... Tiene su chiste. Yo creo que este tiene más, un poquito más... Digo, no son... No son piezas tan complicadas de transformar, pero es el que tiene más grado de dificultad, vamos a llamarlo así, que las otras figuras. Y aquí, por ejemplo, ya me está costando trabajo insertar los brazos. Ahí va. Ahí está. Y ya me está fallando la vista. Nota mental. Ir a sacar unos lentes nuevos. Bien. Vamos a levantar aquí. Ok. Aparentemente, esta pieza no asegura, pero tiene aquí una muesca pequeña, donde tenemos que empatar esa muesca con esta pieza que va subiendo. Ahí. Del otro lado checamos que esté bien. Ahí está. Y luego las alas las vamos a llevar hacia atrás. Y ya con esto, las alas son las que van a asegurar ahí la pieza que sostiene la de abajo. Y pues ya prácticamente quedó transformado. Bajamos los brazos y vamos a girar. Giramos y ¡voala! Ahí queda transformado el kick butt o kick back. Y miren nada más qué cosa tan hermosa. Levanten la mano el que quiera comprarse el suyo. Sí, tú también. Sí, este... Están geniales. Yo la verdad los agarré en una muy buena oferta en BBTS. Porque normalmente el precio de estos cuates era muy elevado, pero resultó que salieron en pre-orden, en oferta en BBTS. No sé si todavía hay. Pueden checar los links en la descripción de allá abajo. A ver si todavía quedan. Pero miren nada más qué hermosura. Este... Tiene muchos detalles que los hacen verse como la serie G1. Y pueden revisar ahí las caricaturas. Está muy bonito. La verdad es que se aventaron un 10 estos cuates. Trae dedos articulados. No están articulados independientemente. Pero pueden abrir y cerrar el puño. Ahí lo pueden ver. Y pues... Eh... Su... Su arma que ya terminé de transformar. Eh... Se... Se inserta en la mano al estilo Masterpiece. Con una muesca en la palma. Ya nada más cerramos el puño. Y pues ya queda ahí. Empuñada... Empuñada en el puño. El arma. Miren nada más qué hermosura. Vamos a hacerle un acercamiento para que lo vean. Están simplemente geniales. Miren nada más. Están... De re chupete. Ni que me los fuera a comer. Pero miren. El detalle es muy bueno. Este... Y como les digo. Tiene piezas de metal. Eh... Los pies. El... Todo el pecho de aquí. Eh... La... El plato de la... De la cara del... Que cubre la cara del... Del robot. En modo... Este... Insecto. Eh... Y pues ya nada más me faltaría comprarle sus... Símbolos de sépticos. Para que estén... Al tiro. Articulaciones... Eh... Pues están bastante buenas. Eh... Pueden girar completamente. Los brazos vienen en un ball joint. El antebrazo puede girar. Eh... El codo pues se puede doblar a más de 45 grados. Ahí lo pueden ver. Eh... Sus manos pues ya vimos que abren y cierran. Eh... Trae un ball joint aquí en el... En la... En la cintura. Y pues puede girar bastante bien. Y... Y pues ahí pueden ver la... La capacidad de articulación en la cintura. Eh... Los... También vienen en un ball joint los... Los muslos. Y pues ya se... Ya escucharon ahí que vienen una... Eh... Articulación de... De cuerda. Las piernas... Bueno, las... Las rodillas las puede doblar hasta esta altura. Los pies pues los puede doblar hacia arriba y hacia abajo. Y también tienen articulación en el empeine. Sí para... Apoyar... Este... Viene y hacer posiciones bonitas, ¿no? Eh... Y pues ahora... Ahora viene lo bueno. Eh... Comparar el tamaño. Eh... Si no me equivoco. Hay... Eh... Los otros insecticons que han salido de las otras terceras compañías son mucho más grandes. Y estos, déjenme decirles que... Pues están muy bien a la escala de los... De los deluxes. Miren nada más. Pues este es un deluxo reciente y vemos que son... Un poco reducidos los deluxes de ahora. Eh... Ahorita es el único que tengo. Bueno, tengo ahí otros dispositivos. Pero me pareció buena... Buena idea presumirles al cap de Takara. Eh... Y pues ahí lo tenemos. Vemos que es buena escala. Aunque... Eh... A mí me parecen simplemente geniales. Eh... Háganse de los suyos. Eh... No se van a arrepentir. Créanme. Vale cada... Vale cada... Vale cada peso. O cada dólar que ustedes gasten. Eh... nos vemos en el próximo vídeo cuídense chao